¡Ey! ¿Qué pasas te hablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y hoy, y hoy, después de llegar ayer al mundo este de hechiceros y de visitar el mundo de... bueno, el nivel de arrecife alpino Vamos a ir a este de aquí, ¿vale? A este de aquí que es Cuevas Altas, ¿vale? Vamos a ir, vamos a ver qué encontramos en Cuevas Altas Vamos a ver cómo es de grande este nuevo nivel Y... a ver, a ver qué enemigos encontramos Los hechiceros, ya sabéis que ayer nos dieron bastantes problemas Y no me gustaría que se repitiese Vale, está el azul por aquí Vale, hay dos caminos, vamos a ir por aquí ¿Eso qué es? Dos pedazos de araña, ¿no? Vale, eh... No, 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 a ver, no entiendo, no entiendo, ¿qué tengo que hacerle a este? Vale, a lo mejor es por la espalda, vale, 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 vale Vale, a lo mejor le tengo que dar de espaldas, ¿no? Cuando esté de espaldas Eh... Tendré que quemar a la araña esta cuando esté de espaldas Vale, me voy, me voy ¿Cómo me cargó a esta araña? No, quemándola no sirve de nada Y tampoco... Eh... con la embestida Eh... A lo mejor no se pueden derrotar A lo mejor no se pueden derrotar Es una opción también Vale, vamos Eh... viene detrás el mío, ¿verdad? Vale, hay joyos por aquí abajo, ¿verdad? ¿He visto joyos aquí abajo? Sí También hay joyos aquí Vale Cuidado que no venga Cuidado que no venga, sí, sí viene, sí viene, sí viene Joder Eh... Madre mía con las arañas estas No, se ve que está preparado para... Para no... Para que no las mates, vaya Vale, por allí hay un sitio por el que se puede subir Y por el que me gustaría subir, vaya Eh... Estas arañas de aquí son la hostia, ¿no? Vale, vamos, 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 vamos Sube, vale Eh... por aquí a dónde llegamos Por aquí llegamos a otra zona, aunque Sí, en principio parece otra zona Vale, este esticero puede morir Y me puedo ir yo por aquí Y por aquí Vuelvo a saltar por aquí No me cierres eso Vale, por aquí está ya el final Vale Eh... está bien saberlo Está bien saberlo Por aquí es el final ya, ¿verdad? Vale, efectivamente Ah, no, no es el final Vale Vale Vale, ven aquí Vale Vale, 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 vale Pensaba que iba a ser el portal de volver a casa Pero no lo es Vale, 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 vale Esto ya me gusta más Vale, vamos a ir de nuevo aquí Que... que nos dé un beso esta hada Y... y... y venga Vamos, Espiro A liarla A liarla pardísima Vamos, Espiro No me... no te choques Vale, me imagino que habrá más de estas por ahí Eh... vale, muerto esta araña Quiero matar más Quiero matar más Quiero matar más No llego Eh... no sé si va a haber más por aquí O... o qué Mmm... ya veré Ya veremos A ver, vamos a matar a este... de aquí Que Sparks se come a esta mariposa Y vamos a coger la primera estatua de todas Ajax Como el Ajax Que ayer se llevó cuatro vales Y su portero ciles En el nuevo fichaje del Barcelona En invencible La super investida te convierte en invencible Y hay una super investida aquí Vale, ¿sabéis lo que quiere decir eso? Que seguramente con esta super investida Puede ir a por las arañas Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Sí, sí Vale, más arañas Más arañas Más arañas por ahí Por algún lado hay más arañas Eh... no sé si quedan más, eh No sé si quedan más Pero sé que las he reventado Vaya, con esa super investida Vale, ¿me he dejado alguna joya De alguna araña que haya matado? En principio parece que no Y también parece que no quedan más arañas Cosa que es bastante buena Vale, pues en principio No quedan más arañas, ¿vale? Oye, está bien eso, ¿eh? Está bien eso de que tengas que buscar Cómo derrotar a algunos enemigos Sparks Madre mía, le ha costado al pobre Sparks Vale, pillamos estas joyas aquí Por cierto, no he mirado Vale, dos huevos de dragón Quinientas joyas y tres estatuas Vale Vale, parece grande Parece grande esto, ¿eh? Vale, esto hay que... Esto hay que activarlo todo Y... Venga Ahí vamos, venga Vamos a pillarlo todo Dámelo todo No me dejo nada, ¿verdad? No me dejo nada Pues podemos seguir Vale ¿Qué es esto? No hay nada No hay nada ahí Vale, no hay nada ahí Desde aquí podemos volar hasta allí, seguro Vale, allí hay un ladrón de huevos Que parece estar pasando solo bien Pero de momento vamos a ir aquí Que hay unos cuantos cofres Vale Y aquí hay otro Eh... ¿Desde aquí es donde podemos volar ahora? Porque aquí no veo nada más, ¿no? Veo el agua este, que... No sé por qué un dragón al caer el agua muere Y desde aquí... Ah, desde aquí podemos volar aquí Pues venga Vente para acá, crack Vente para acá, crack ¿Dónde ibas? ¡Qué rápido lo he pillado! Ahí está otro huevo de dragón más Perfecto Perfecto Sí Me gusta Eh... ¿Por aquí podemos subir? No No lo podemos subir De momento Habrá que dar la vuelta seguramente, ¿no? A ver ¿Hay juegos aquí? No No hay nada, vale Vamos a seguir por aquí Más joyas Más joyas Cofre Vale, cofre desde aquí seguro Seguro que llegamos a... La zona esa que veíamos antes Rompemos estos cofres aquí Y... Esto de aquí, esto de aquí, ¿qué? Vale, aquí es donde... Vaya, lo que hemos visto antes Eh... ¿Algo más por aquí? No parece que haya nada más Vale, no parece que haya nada más Y eso no me gusta Porque no sé cómo volver ¿Se puede volver de alguna forma? A ver, supongo que sí Supongo ¿A dónde vuelo desde aquí? Vamos a ver por aquí si puedo volar a alguna parte Pero no parecía, ¿eh? Eh... No, por aquí no hay nada Eh... ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo vuelvo? Porque no creo que sea saltando desde aquí, ¿no? No, ni de coña ¿Aquí puedo ir? Vale, aquí sí puedo ir Pero... ¿Aquí qué? ¿Aquí es lo mismo que allí? Y el agua este no se puede atravesar ni nada, ¿no? ¿Por qué pierdo una vida, tío? ¿Por qué pierdo una vida cuando caigo al agua? ¿No está Sparks ahí para ayudarme? Bueno, de todas formas creo que era la única opción, ¿eh? Volando yo no creo que llegase Eh... Vale, pues... En principio Aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues aquí nos podemos ir Y tenemos que ir aquí Vamos a seguir investigando esta zona Me quedo un poco ahí perdido, ¿eh? Porque... No sé, debería haber un camino de vuelta, ¿no? Igual que hay uno de ida, pues... Uno de vuelta, pero... No ha sido así No puedo llegar ahí Qué bien Oye, si no puedo llegar ahí... Vale, allí ¡No me jodas! ¡Piro! ¿Dónde me llamo? Vale, me está queriendo decir que tengo que coger la super embestida para volar ¡Madre mía! ¡Joder! No... No sabía eso, ¿eh? Vale, me están queriendo decir que me puedo tirar en cualquier momento ¿No? En fin, aquí tenemos el portal de volver a casa, ¿vale? Está bien, está bien saberlo Cedric Otro dragón más Intenta combinar la super embestida al saltar y volar Y explora bien las cuevas altas Vale, vale, vale Esto... Esto... Claro, por eso se llama cuevas altas No, por estas cuevas altas que hay aquí Tiene sentido, tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido Vamos a ir por aquí Y desde aquí... Vale, que están las hadas aquí, tío Para echarnos una mano Está bien eso Está bien eso, sí De hecho, me voy a tirar ahí con las hadas ¡Hadas! ¿Dónde estáis? Que me quiero tirar Porque es que desde aquí no llegamos, ¿no? ¡Hadas! 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 Vale Entonces... Aquí no puedo morir por caída Lo que quiere decir que desde allí me tendría que haber tirado Me... Me... Tendría que haber intentado volar Aunque no hubiese llegado Y... 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 Y me hubiesen llevado a las hadas, ¿no? Seguramente Vale Llegamos aquí Llegamos aquí Y... Por cierto Falta un ladrón de huevos, ¿eh? Falta un ladrón de huevos Porque tiene que quedar todavía Una zona por ahí Sin investigar A ver, hadas Hadas Pilladme Pilladme al vuelo Venga, ahí estamos ¿Dónde me llevan? Me llevan donde la super vestida, ¿no? Vale Oye Muchas hadas, ¿no? Aquí en esta zona Primero la de... La de antes que me ha ayudado con la araña Y ahora esta es de aquí Vale Esta es la nueva zona Y ahí tenemos al ladrón de huevos ¡Qué máquina el ladrón de huevos! Eso sí Nos falta aún así Una estatua, ¿no? Llevamos dos Sí Nos falta una Vale Ladrón de huevos Ven aquí, anda No me digas que tengo que ponerme a correr Alrededor de esto De esta piscina de agua En la que caigo Mira, por suerte no he muerto Esto, esto, esto Es una locura Esto es una locura Esto es una locura Pero como pilló ese ladrón Estoy intentando hacer la jugada de volar Y... Y pillarlo Es decir Volar Y meterme así El... Vale No sé cómo Es que dando vueltas Lo veo una locura Lo veo una locura No, dando vueltas no se puede Es que te caes Te caes No, dando vueltas no se puede Dando vueltas no se puede El fuego no le llega, ¿no? No, no le llega el fuego No Tiene que ser algo así Pero... Pero sin ser así No te caes No, no, no No te mueras, tío Teníamos sparks todavía ¿Por qué mueres, Spiro? Me queda una vida Me queda una vida Solo una vida Pillándome hadas Ahí estamos Venga, subimos arriba Y vamos a ir a por el dragón A por el... Dragón, digo A por el ladrón A por el ladrón A ver Vamos allá, Spiro ¿Qué hace? No, joder Que llevaba el cuadrado pulsado Hostia Que llevaba el cuadrado pulsado De verdad Por eso iba para abajo No pasa nada Vamos a intentarlo otra vez De nuevo Vamos, Spiro Vale ¿Por qué ha hecho eso? No tengo ni idea De por qué he hecho eso Pero bueno Me ha faltado nada Para pillarlo ¿Por qué mueres, tío? Es que no entiendo Por qué muere Cuando cae al agua, tío Sí, es que no entiendo Por qué muere No entiendo por qué muere Vale Pilladme, pilladme Vale, pilladme Sí, sí, sí Gracias Gracias por echarme la manilla La necesitaba Ese ladrón Ese ladrón No me gusta a mí mucho No me hace a mí Muchas gracias Vale, ojo Y si hago esto No Quería volar Y a la vez quemarlo A ver, ¿puedo? Sí, sí puedo quemar Mientras vuelo Es que no sé No sé No sé cómo hacerlo Casi caigo Lo de abajo Estoy callado ahora Porque me estoy intentando Concentrar Pero es que no lo veo No lo veo Es que no lo veo Es que no lo veo Es que me caigo Es que me caigo Y si Y si no me caigo Por fuera Me voy a caer Dentro de la piscina Así que dar vueltas No es una opción O yo al menos No lo veo una opción Pero ¿por qué no ha saltado? Cero vidas Game over Ese ladrón Ese ladrón Telita, eh Telita ese dragón Ese ladrón Joder No sé No sé qué hacer Sinceramente Vamos a volver A ir allí Vamos a buscar La estatua de dragón Que nos queda Y eso Y Y ese ladrón Lo vamos a dejar Para el final, eh Ese ladrón Lo vamos a dejar Para el final Porque Tela Telita ese dragón No he parado De decir dragón Tío Es que dragón Y ladrón Suena igual Vale Vamos a ir por aquí Que es la zona Que no hemos visto antes Y me imagino Que es por aquí Por donde estará Esa estatua Eh ¿Qué hace este, tío? Muere también Aquel Aquel tirando tornados O lo que sea eso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con los tornados? Y ahora el de hielo Este Muere Vale Y que algo más por aquí Eh, sí Sí, sí que hay algo más Sí, sí que hay algo más Y sigue habiendo algo más Y... Y muere ya Anda Muere ya Vale, estoy escuchando la estatua Está aquí la estatua Vamos a pillar antes A ver, vamos a pillar antes A estos de aquí Sparks Píralo Mientras venimos aquí Con esta estatua Que es Cirrus O... Sairus Por favor Haz algo con esos druidas Se empeñan en mover Todo lo que encuentran Me he dado cuenta Me he dado cuenta Sí Me he dado cuenta Eh... Ahí... Ahí veo algo Sí, veo algo Veo joyas Vale Vamos a volar ahí Vamos a volar hasta aquí Vamos a pillar estas joyas Y... Creo que ya Después de esto Lo único que nos queda Es el ladrón O no Espérate Aquel de allí No lo había visto yo Aquel de allí No lo... No lo había visto yo Vale Vamos a subir a por él Eh... Vale Aquel sigue moviendo esto Tengo que tener cuidado A ver Vale Eh... Uf No, no No es que lo haya hecho muy bien Pero da igual Hemos conseguido pasar A ver Nos quedan aquí Me imagino que las joyas finales Y... 500 Pues sí Tenemos ya todas las joyas Vale Esto es lo que veíamos antes Y... Solo nos queda el ladrón Solo nos queda el ladrón A ver Hasta aquí puedo volar, ¿no? Sí Puedo subir arriba Y puedo tirarme yo Sin que tengan que llevarme las hadas Pero ahora llega el problema ¿Cómo cojo a ese ladrón? ¿Cómo? Malditamente cojo a ese ladrón, tío Es que no tengo ni idea Es que no tengo ni idea Si voy así Si voy así Es que me acabo cayendo Me acabo cayendo Me acabo cayendo O dentro de la piscina Joder Fallo mío ahora Eh... No Tengo que hacer algo así Tengo que hacer algo con... Con el vestido no hago nada O bueno Puede que sí Pero no... Puede que sí Pero no lo suficiente Necesito algo Quizá... Quizá el fuego ese... Quizá el fuego ese... El fuego este poderoso, tío El que me daba el hada Quizá ese fuego Tenga algo que ver ¿Puedo pillar el fuego? Es que... Es que... No me da tiempo No me da tiempo de llegar, ¿no? Creo que no me da tiempo Ni de coña Creo que no me da tiempo Ni de coña ¿Pero por qué? ¿Por qué haces eso, Spiro? No sé por qué he hecho eso Lo he hecho sin querer Eh... Claro, es que... He pensado en el fuego Pero el fuego ese... Poderoso, ¿no? Es que... No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo de llegar Entonces... La única opción que hay es... Hacerlo por nuestros propios medios Y nuestros medios son... Volar y la embestida Vale, creo que tiene que ser... A ver... Sí, vete, vete para allá Tiene que ser algo así Tiene que ser algo así, eh Creo que lo que voy a hacer va a ser hacer un corte Creo que voy a hacer un corte No me jodas, tío ¡No me jodas! Creo que voy a hacer un corte Y cuando... Consiga atrapar a este Lo pongo por aquí, ¿vale? Creo que va a ser lo mejor Ahí lo tenemos, hostia Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sabía que era quemando Sabía que era quemando Porque con la embestida era imposible Pues... Joder Es que... Es que... He dicho que voy a cortar Y el primer intento Después de decirlo Cojo y lo consigo Así soy yo Así soy yo, tío Así soy yo En fin, hadas Cogedme Cogedme Porque volvemos a casa Hemos terminado este nivel Este último nivel de Spiro Bueno, este último nivel, ¿no? Este nivel que estamos haciendo ahora Y el portal estaba... Joder, tío Es que cuando termino... Cuando ya tengo las... La embestida No, cuando voy a saltar Es cuando tengo que quitar el cuadrado Y se me olvida quitarlo Vale Ahora No Uf Sí, vale Bueno ¿El portal estaba por aquí? Dime que sí Dime que es aquí Y no por el otro lado Vale, sí, es por el otro lado Dime que puedo volar desde aquí Hasta el otro lado No, no puedo volar desde aquí Hasta el otro lado Increíble Madre mía, qué actuación Más increíble estoy haciendo ahora Eh... Hoy lo vamos a dejar con este nivel solo ¿Vale? Ha sido bastante largo Bastante difícil también ¿Por qué no decirlo? Sin duda Los más difíciles hasta ahora ¡No me jodas, tío! Vale, era aquí Ya por un momento he pensado que ni siquiera era aquí En fin, vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Lo hemos completado Lo hemos completado al 100% Hemos conseguido todas sus joyas Todos los estatuas de dragón Y los dos huevos de dragón que había aquí ¿Vale? Aquí lo veis Llevamos el 46% de juego No llevamos ni la mitad Pero realmente queda bien poco Nos quedan solo dos huevos Y creo que solo queda este mundo Y otro más Mundo hechiceros Y el mundo de la creación de bestias Que ya vimos En fin, espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si os gusta Spiro Y... Y puede que venga Spiro 2, ¿no? Cuando acabe este ¿Quién sabe? Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Lo vuelvo a repetir No sé por qué, tío Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós